Al tiro raza, me desmadro todo el carro, me desmadro todo el carro, me agarro acá en la 20 de noviembre, me agarro en la 20 de noviembre, ya no puedo hacer nada, mire. Qué barbaridad, miren unos pelototos. Cristo, miren, por mí, miren. Miren nomás. Observa, mijita, Dios muy libre, Dios muy saca. Los polibirizos son de salvo, miren los pelototos. Oye el ruidazo. Acabo de poner los peráneos allá. Mira los pelototos. Es impresionante. Miren nomás. Miren, pero miren el pelototos. Miren, los pelototos. Miren, los pelototos. Miren, los pelototos. Miren, los pelototos. Que ruido. ¡Suscríbete al canal!